Buenos días a todos. Mi poesía fue inspirada en las cosas que el Creador dio, ¿verdad? Y nos dio para que se le pasen hacia la tierra. Voy a decir, entonces, la historia muy complicada de este bebé. ¿Hay muchas familias de este bebé es muy difícil? A mí me parece que me da un día de noche. Mucho un poco. De una noche más de noche que tengo la vida cuando bebé. Guillermo, tras otra vez, te amo cuartes, por las humanas, por, por, y de las divas, no te crees, no te crees, no te crees cuartes, no te crees cuartes, no te crees cuartes, no te crees cuartes, no te crees cuartes. Grandes son tus obras de Dios, todas las creaste de muchas formas, tus pensamientos, ¿quién los puede entender? ¿quién los puede captar? Ni la tienda del poeta nos puede entender, ni los puede acatar. Grande es tu cariño con nosotros, tu amor es incomparable, y tu voz es suave a nuestro corazón. Tú creaste todas las cosas que vemos, y las cosas que podemos disfrutar. Te damos gracias a ti. Unido por la presencia de Cifrasochis, Peter Hernández, con la poesía, cuando muere una lengua. ¡Bravo! 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 y huishicoteca, la cumbre Camerino Seta Mendoza, hoy viene a reclamar una poesía atribuida cuando muere una lengua. Espero que les guste. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, las estrellas, solas, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensa ni se pronuncia, con atribuidos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los grupos del mundo, una ventana, una puerta, una sumarse de modo distinto a cuando ellos ser y vivir en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, desonación, desolor y creencia, tal vez me gustan, relatos, discursos, cegarias, nadie por su vez alcanzar a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchos han muerto, y más pueden morir, espejos para siempre quebrados, sombra de modos para siempre callados, la humanidad se empobrece. ¡Bravo! 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 Me llamo María Hernández Antonio, estuve en la escuela primaria de la lengua chiburteca, la cumbre camerino Zeta Mendoza. Hoy vengo a decirles un cuento titulado Bebé mole. Había una vez, una pareja que tenía un año y medio de casados y solo tenían un bebé. El señor trabajaba en el monte y su esposa era ama de casa. Un día platicaron, mañana nos van a ayudar a cambiar mi leña y que vamos a comer. Entonces, el señor le dijo a su esposa, ¿por qué no preparas un bebé mole? Contestó la mujer, sí. Al día siguiente tempranito, el señor y sus trabajadores se fueron a cambiar la leña y su esposa se quedó. El señor trabajador, el señor trabajador, el señor trabajador, el señor trabajador y su esposa es el de las casas. Los dos son los 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 trabajadores, el señor trabajador, los trabajadores se quedó. Gracias. 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 Aquí a nuestro camarógrafo, por favor, también, para que se lleven las buenas vibras, para que dé testimonio de cómo se siente cuando nos ponemos el collar. Y aquí a la oficina que está con su cama, también. Aquí a las niñas que vienen de aquí al doctor Néstor, le hace falta... A ver, maestra, que me digan que esas florecitas tienen un significado, ¿verdad, maestra? A ver, ¿me puede decir, por favor, les puede decir a todos, a las bellas señoras damas, a la tarde? En las comunidades indígenas que nos cumplan, es como un recibimiento muy respetuoso hacia las personas que llegan a visitar a los hogares de las comunidades indígenas. Agradecemos, agradecemos mucho este honor que nos hace por parte de nuestros distinguidos visitantes que en este momento son anfitriones a este recibimiento. Y reitero nuestro agradecimiento a las autoridades de este recinto, que es el bello Museo Naval de México, a su director, Iván Jesús Mendoza Solís. Esto abre las oportunidades y un nuevo mundo para los jóvenes que están allá en la sierra de Sudolica, en los municipios de San Andrés Terecapa, Esguatlancillo, Soledad Zompa, comunidades que en pocas ocasiones tienen la oportunidad de estar en esta zona, pero que muy particularmente es muy difícil tener acceso a estos lugares. Creo que la ocasión merita un gran aplauso por parte de todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, buenos días. Nuevamente le doy la bienvenida aquí al Museo Naval México. Sí, como parte así de lo que traen a realidad lo que son sus tradiciones, igual aquí el ámbito, la visión del Museo Naval es transmitir lo que somos la Armada de México como tal. Así como ustedes nos están transmitiendo esta bonita tradición, ustedes van a conocer todo lo que es la Armada de México desde los inicios. Y así como decía la profesora, que posiblemente en el futuro algunos de ustedes sean partícipes de la Armada de México. Nuevamente, gracias por estar aquí. Bienvenido. ¡Bravo! Ya en unos momentos vamos a proceder a la visita y nos vamos a organizar como les indicamos de grupos de 20 en 20 iniciando.